Afician Mesa de Campeones Volcar Concesionario Oficial Mercedes Benz Grupo San Corseguimos Seguro para siempre Toyota Gazú Racing Argentina Pushing the Limits for Better Morel Bullies La confianza es todo No te olvides Termas de Río Hondo De temporada todo el año FISPA Lo nuestro es pura pasión ¿Cómo están? Bienvenidos Un gusto El reencuentro de cada lunes Mesa de Campeones Después de haber estado el equipo viviendo el fin de semana frío en Paraná Con el Super TC2000 que presentaba novedades importantes En la incorporación de los lastres para correr el día domingo Y la presencia en un circuito en el que habitualmente las carreras son buenas dio un salto cualitativo fundamental Vimos una carrera realmente muy entretenida, muy variada, como hacía mucho tiempo el Super TC2000 no llevaba adelante Nos venimos felices porque entiendo que hay un camino para profundizar Pero seguramente mucho mejor del que traía la categoría en las tres primeras fechas del año Las cuatro primeras fechas del año había sido bastante monótono pero ayer Y se rubricó todo con una maniobra impresionante de quien nos acompaña en el día de hoy Matías Rossi, cuatro veces campeón de la categoría en la última vuelta En la última vuelta y contra quién, contra el bicampeón de la categoría Facundo Arduzzo Te vimos emocionado ayer Matías y había motivos para ello porque lo de ayer fue extraordinario en el final de la carrera Cuando ya se consumía el tiempo ¿Qué tal Jorge? Buenas noches, buenas noches para todos los televidentes de campeones Felicitar también a Caíto por su resultado A todo el equipo Toyota, Gazoo Racing y PDF Infinia Porque fue un triunfo de esos que emocionan Uno ya tiene muchos años en el automovilismo Pasó por todo tipo de cosas De alegría, de frustraciones Y bueno, es difícil encontrar momentos Después de ya haber ganado campeonatos, haber ganado carreras Así que el de ayer fue un triunfo que me emocionó Justamente por el marco de cómo se dio la victoria en la última vuelta En una carrera en la cual fuimos clasificando con Facundo Arduzzo Durante toda la carrera, distanciándonos de en ese momento de Caíto Y bueno, esa maniobra que salió Porque uno muchas veces viene estudiándola y te tirás a hacerla y por ahí no sale Y bueno, salió, lo pude pasar Así que fue un triunfo para mí inolvidable Estoy seguro que me voy a acordar de esta carrera mucho tiempo más Seguramente va a ser así Valorabas el fin de semana pasado la maniobra que hizo Franco Girolami contigo en Río Cuarto Y ayer tu rival en la maniobra, Facundo Arduzzo Te felicitaba también por la calidad de la maniobra Es así, uno más o menos conoce los rivales Pero bueno, no dejan de sorprenderte Como bien vos mencionás, Jorge, el fin de semana pasado en la carrera de Top Ray Que no lo pude contener a Girolami Porque me sorprendió Y bueno, ayer más o menos lo mismo con Facundo Es un piloto muy experimentado Que no hay dudas que iba a ganar la carrera Y bueno, lo sorprendí en esa maniobra y terminó a favor nuestro Hay muchos puntos altos de nivel de conducción del fin de semana Destacados como Facundo Chapur Como Julián Santero de gran recuperación Pernia también que se recuperó de una fallida alargada Y Caíto Rizzati con el Honda El mejor resultado por lejos de la temporada Felicitaciones, gran fin de semana, gran domingo Caíto Bueno, muchas gracias Primero felicitar a Matías Carrerón Creo que la carrera del año viene siendo del Super TCS 1000 Yo me divertí mucho arriba del auto Si bien la sufrí también porque venía defendiendo más que atacando Lo disfruté Así que nada, agradecido a todo el equipo Honda Porque bueno, de como había empezado el año Creo que esto es una victoria para nosotros Estamos cada vez más cerca Así que nada, apuntar a seguir por este camino Toyota y Renault siguen siendo las marcas dominantes Pero hubo un buen fin de semana De Citroën y también de Honda Está el profesor Alberto Juárez Está Daniel Bosco, Pablo Culela Rápidamente los presentamos y vemos la carrera ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien Digo que Rossi, que rápido la revancha que te da el deporte En este caso el automovilismo Porque esa cara que reflejaba el día sábado por haber perdido la Pol Porque no traicionó sus principios Fue justamente en busca de la Pol La perdió Y bueno, y después el domingo le dio la carrera Profesor, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches Muy buena receta, te digo Porque el circuito lo permitió Porque además los autos que estaban por delante de otros Técnicamente en Perusmans y demás Como es la gente que representa a Renault y a Toyota O Toyota-Renault, como lo quieras decir Igualados de alguna manera con el tema de los lastres Permitió lucir la capacidad de pilotos que tiene el SuperTex Maniobras realmente maravillosas No solo entre ellos Te diría prácticamente en todo el parque Que es reducido, pero de muy buena calidad Es cierto Sí, y que además dio una muestra otra vez de confiabilidad Vos sabés que a excepción de lo de Rosso y Urcera Que fue por un toque que terminan abandonando Llegaron todos sin ningún tipo de problemas Y eso también hay que rescatarlo Casi ocho años que no visitaba el Super o el TC2000 Porque la última referencia era del TC2000 El circuito de Paraná Demasiado tiempo para un circuito Que tiene todas las condiciones Para que los espectáculos sean buenos A ver qué pasaba Mientras se va subando Julián Santero La partida que también este año aporta algo más Un plus Una gran largada de Facundo Arduzo desde el cuarto lugar La tuya no fue buena, Matías, ¿no? No largué bien Había tenido buenas largadas en las carreras anteriores Y acá patiné mucho Sin entender mucho el porqué Traté más o menos de repetir el procedimiento De lo que me venía saliendo Y bueno, se ve que hay algo del grip propio Del asfalto de ahí de Paraná Que a como venía largando no pude aprovecharlo Ahí se corre Pernia Que es fundamental Fíjense cómo lo pasan los compañeros Tanto Milla como Conta Y parece que pierde mucho Pero finalmente recupera rápido ¿Cómo fue la partida? Cayto, bien, ¿no? La mía parecía la de Matías Muevo bien Pero después quedé patinando Y bueno, lo veo a Facundo ahí Que va por fuera Milla también me emparejó Pero bueno, lo pude recuperar ahí En la curva uno Y quedar tercero nuevamente Mirá esto, Jorge Luis Que termina dejando afuera prácticamente Porque quedan muy retrasados A dos pilotos Que seguramente iban a avanzar Mirá el toque ese Casi que pasó desapercibido ayer Entre Werner y Canapino Los dos rompieron neumáticos Inclusive en lo de Canapino Fue una llanta que se dañaba en el cruz El rápido ingreso de ambos por los boxes Paso por los boxes Julián Santero Bienvenido Gran carrera Uno de los grandes protagonistas del domingo Hola, Jorge Buenas noches para todos Buenas noches, Misil Felicitaciones Que no lo había visto ayer Después de la carrera La verdad que sí, Jorge Muy contento Se dio una linda carrera Pudimos avanzar Habíamos tenido una mala clasificación Por un problema del motor Lo cambiaron después Lo cambiamos Y después estaba Obviamente la expectativa buena Porque el funcionamiento En el Toyota Corolla Era muy bueno Pero había que avanzar Sabemos que no es fácil Y se dieron todas maniobras lindas De a poco Ahí vení con Bernie ¿Qué maniobra esta? Fueron médicos Ahí vení con Bernie Todo por afuera, sí Justo recién Estaba con Bernie a la tarde Y estuvimos hablando Todo el día de la maniobra esa Y me respetó muy bien Yo creo que El potencial del auto Sin kilos Lo demuestra Que largó décimo quinto Y llegó cuarto Exactamente Tenía un gran potencial En el Toyota Corolla No la habíamos podido Demostrar en clasificación Pero sabíamos que Haciendo maniobras lindas Lo íbamos a poder Demostrar en carrera Y así fue Qué linda esta Pernilla antes de la chicana Te pasa Caíto Sí, me pasa bien Es muy bueno lo de Ahí está, me encantó La de Chapur es bárbaro Fíjense como cambia el radio Y mientras Caíto empieza a medir Lo más rápido posible Para aproximar Y vaya que lo cerraste bien Sí, salieron molestándose Ahí se vuelven a tocar Y bueno Perdieron bastante velocidad Y pude agarrar La succión de los dos Y ni lo dudé Me tiré por adentro Y pude recuperar Los dos puestos Es buena Matías, ¿no? La maniobra en general Fue muy completa Se vieron muchas maniobras buenas Lo que me gusta De la maniobra de Chapur Es que es una maniobra Que no se suele ver Lo sorprende a Pernilla Y hay un cambio De giro ahí De radio de giro en la olla Que no te la esperás Es una maniobra Muy difícil de ver Por eso la La destaco Porque fue Muy puntual ¿Cómo era Lo tuyo ahí Caíto? Después porque Venía la superación En la chicana ¿Cómo lo ves? Sí, después Venía más lejos Leo Pensé que no se iba a tirar Y bueno Cuando me di cuenta Se había lanzado por dentro Empecé a doblar Y bueno De arriba del auto Vi que me pasó Después el equipo Me comentó De que fue Más de dos ruedas Por arriba de la tierra Y por eso Hace un reclamo Y lo veo Con los comisarios Me llamaron los comisarios Para ver la maniobra juntos Se ve bastante Jugada Porque bueno Él apunta para adentro Para no chocarme Y me supera Así que nada Quedó ahí Pero bueno Fue con los gustos Y ahí estaba tu joya ¿Eh? Sí Una maniobra Que lo que hablábamos Al principio ¿No? Jorge Le dio un marco emotivo A la carrera Porque Recuerdo que tengo De todas las carreras Que corrí Tengo dos victorias Así de última vuelta La anterior había sido Cuando corrí en TN Puntualmente con Chapur En las termas Y esta fue la segunda Y uno viene Queriendo ganar Y cuando llegás A la última vuelta Es como decir Bueno Ya medio empezar No bajás los brazos Pero sí Hay menos chance Y bueno Se dio ahí Así que Se coronó Un fin de semana Excelente Pues la persecución Fue muy fina Siempre estuviste ahí A cuatro décimas Cinco décimas Pero faltaba Ese riesgo Que tomaste en el final ¿No? Sí Tenía mejor auto Que Facundo Me parece Detrás de él Podía frenar Siempre acortar Metros en la frenada Y hubo un factor También importante En la carrera Que fue el viento De frente En la recta principal Que hacía Que los autos Agarren más succión Me tocó largar Muchas carreras de atrás Y iba en la recta Pegado a otro auto Y siempre igual Y en esta carrera Agarré succión Producto del viento Y eso Es un factor Que influyó Para que llegue Muy cerca El frenaje De la curva 1 Querías un par De vueltas más Julián Te faltó carrera ¿No? Sí Hubiese estado lindo Y llegaste ahí A perví Y se terminó En modo de chiste Le dije al misil Que hacía podio Y que frenara ahí En las últimas vueltas Porque iba a llegar Obviamente en chiste Porque no sabía Que iba a llegar Tan adelante Obviamente Tenés la expectativa buena Pero lo que hicimos Fue excelente Hubiese estado bueno Me dijiste Que pusiera un pleno Ah ¿Vos también me dijiste Que pusiera un pleno? Yo te dije Tira una ficha Me dijiste un pleno Pero bueno Después sabemos Que es difícil Avanzar Con el nivel de pilotos Que hay Y por como se han visto Las carreras anteriores Que hemos visto Autos muy rápidos Que le cuesta Pasar a los adelante Entonces Era una incógnita Cómo se podía dar La carrera Anduvieron rápido Ustedes A mí me sorprendió El hecho De que En el devenir De las vueltas No se cayera Tanto el neumático Porque el ritmo Fue realmente Muy parejo Me parece profe Que también tiene que ver Un poco el circuito Y otro poco la temperatura ¿No? Que estuvo muy fresco Cuando hay más calores Es más difícil Por ahí Mantener ese ritmo Breve pausa Ya venimos Y analizamos ¿Por qué se dio Esta calidad de espectáculo Ayer en Paraná? Colcar Concesionario oficial Mercedes Benz Edman Distribuidor nacional De retenes y juntas Sabó Calidad de innovación En tecnologías De sellado Distribuye Sabó Para todo el país Edman En internet Edman.com.ar Campeones En la revista De automovilismo El SuperTC 2000 Aceleró en Paraná ¿Qué pasó con los cambios Reglamentarios? Análisis Detalles Y las mejores fotos Fórmula 1 Los grandes premios De Francia y Austria Top Race En Río Cuarto Fórmula E Con Pechito López MotoGP Fórmula Renault Y mucho más Doble lámina De colección Campeones Conseguila En todos los kioscos Del país Oleela En el nuevo formato Digital Digital ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá!